Hola, buenas noches, bienvenidos. En el marco de la exposición Cisco Jiménez Anatómica, que actualmente se presenta en el Museo Amparo, hoy recibimos al doctor Francesco Pelizzi, quien impartirá la conferencia Cisco Jiménez entre cruzamientos mexicanos. Bienvenido, doctor, es un gusto recibirlo esta tarde desde la ciudad de Nueva York en esta modalidad en línea. Francesco Pelizzi es doctor en letras y arqueología clásicas por la Universidad de Roma. Tiene una maestría en antropología social por la Universidad de Harvard. Desde 1981 es investigador asociado y director de la revista Antropología y Estética, publicada por el Museo Pivodi de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Desde 2005 codirige el seminario sobre las artes de África, Oceanía y las Américas en la Universidad de Columbia en Nueva York. En México ha sido investigador en el proyecto Harvard en Chiapas y colaborador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sobre arte contemporáneo, ha publicado ensayos sobre varios artistas, entre ellos Joseph Boyce, Andy Warhol, Francesco Clemente, Eric Fish, Julio Galán, Francis Alice, Carlos Zamorales, Pablo Vargas Lugo, Daniel Lezama, Germán Venegas, entre otros. Es coautor, editor del libro Etnias y Naciones, Procesos de Relaciones Interépticas en América Latina, el Sudeste Asiático y el Pacífico, publicado por la Universidad de Texas en 1987. Doctor, nuevamente bienvenido y también damos la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Al término de la charla tendremos oportunidad de recibir sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios de nuestro perfil de Facebook. Muchas gracias a todos y comenzamos. Buenas noches. Esta no es mi primera imagen, no entiendo por qué. Buenas noches. Muchas gracias por la introducción, muy amable y soy, tengo un gran gusto de estar aquí con ustedes. Aún de lejos me da pena de no estar ahí. Vamos a empezar. La grata invitación por parte del Museo Amparo para que yo hablara con ustedes esta noche me encontró en medio de la lectura de la novela fantascientífica Nosotros, del visionario escritor ruso Yevgeny Zamyatin, escrita en 1920-21, poco después de la victoria Bolshevich. Zamyatin fue un ingeniero matemático hijo improbable de un pope ortodoxo y de una maestra de música, quien ya había sido encarcelada en 1905 como reformista revolucionario. Cuando escribió Nosotros, él no sería todavía exiliado de su país, ni aislado del todo de las nuevas utopías de la Unión Soviética, como hizo después en 1931 con la ayuda de Maxim Gorky. Claro, el nuevo régimen no pudo apreciar la sutil elegancia y afilado sarcasmo de su escritura. Evoco esta coincidencia por varias razones que no tienen que ver principalmente con lo que va pasando en Ucrania en estos días, sino porque la novela de Zamyatin es de poco antecedente al libro que fue un manifiesto bandera del proyecto neo nacionalista y revolucionario mexicano. La raza cósmica por el que fue su mitólogo ideólogo oficial, José Vasconcelos. En la visión científico-futurista de Zamyatin, el plan para una humanidad en absoluto igualitaria, bajo constante supervisión, ya había sido realizado desde siglos. Pero el protagonista brillante ingeniero planea la construcción de una nave espacial llamada Integral para la exploración y colonización de otros mundos, como si la supuesta perfección del Estado Unido, como se llama, ya no se pudiera contener entre sus confines. Sin embargo, estos límites siguen estrictamente marcados por una muralla que separa a este paraíso futuro de un mundo natural, arcaico y aún salvaje que todavía parece subsistir confusamente en un afuera desconocido y lleno de asombros. Pero no todo en la novela se va plasmando según los planes del ingeniero protagonista y de los regentes del Estado Unido. ¿Por qué simultáneamente desde adentro, es decir, desde su propia íntima inquietud y desde afuera, por el contacto aún sensual con mujeres, con seres fascinantes, por no ser del todo integrados en el sistema colectivo, descubre la pertinaz y alarmante presencia de algo que él mismo y su sociedad utópico-paradesíaca consideran una enfermedad, es decir, de una entidad inalienable y irreductible y, por lo tanto, también ajena, que sólo puede manifestarse por su calidad anímica, recuerdes que estamos en Rusia, y radicalmente y entonces trágicamente individual. En esta revelación progresiva a través del cuento, la racionalidad absoluta de su héroe antihéroe, toda su formación y vocación originaria, la cual aún le había hecho manifestar desprecio por lo irracional de la raíz cuadrada de menos uno, entra en conflicto con la calidad poética de su ser, hasta entonces desconocida, y no o no reconocida, y despreciada. Esta revelación, claro, no podía darse sin conflictos, que aún se manifestarían por momentos en expresiones de una crueldad que sonaba tan razonable que no parecía crueldad. Por decirlo aquí con palabras del escritor chileno Alejandro Sambra, quien nos va a acompañar por momentos con su elegante castellano, aunque fuera hora de contexto, a través de toda esta charla. Me parece interesante notar como el conflicto ideal y vital al centro de esta historia, escrita en el cuadro de los resultados de la victoriosa revolución bolchevique del 1917, de alguna manera constituye un paralelo de las inquietudes antipositivistas, y por cierto, antiporfiristas, que se configuraron en la gran imagen de la raza cósmica, la quinta raza, elaborada por Vasconcelos con intenciones muy diferentes. Se trata en ambos casos de afirmar, post-revolucionariamente, que por mi raza hablará el espíritu. La perspectiva neo y transnacionalista de las propuestas de Vasconcelos, con su estímulo y confluencias en las visiones plásticas y sueños ético-estéticos del muralismo mexicano, quedan relevantes con todas sus contradicciones, por entender el surgimiento de la dicha corriente neomexicanista en el arte mexicano de los años 70-90. Pero lo que me llama la atención en este momento, revisitando ciertos aspectos de esta corriente, que se reflejan todavía en el arte de Jiménez, que nos rodea, es su dimensión, por así decir, humoral. En varios sentidos de esta palabra, que no excluyen su referencia al humorismo, que permea y aún domina, sea la imaginación rusa de Zamyatin, que la mexicana de Jiménez, en su enfrentamiento siempre problemático y inquieto, del orden social con los dichos avances tecnológicos, que por una parte determinan tantos aspectos dominantes de nuestra vida, mientras por otra, también vislumbra lo imaginario de condiciones súper y transhumanas. Porque si la independencia y la reforma afirmaron la mexicanidad como valor autónomo, la revolución frente a las influencias del norte tuvo que recargarla como mexicanismo, así que nos quedaría por definir cómo y por qué se ha hablado de neomexicanismo al considerar ciertos caminos y rasgos más recientes del arte del país. Empecé por evocar en paralelo Zamyatin y Vasconcelos, porque lo que me interesa en esta ocasión, y en especial modo en relación con el arte de Cisco Jiménez, es imágenes, es explorar un poco, aunque implícitamente, es decir, más a través de imágenes de su obra que en palabras, esta tensión, por así decir, entre la idea de lo autóctono y la del potencialmente ajeno, y aún fantasmagórico. Pero, claro, cualquier perspectiva mexicana, por nativista que quiera definirse, tiene que tomar en cuenta por encima la confluencia e interacción de dos presencias e influencias ineludibles. La histórica europea de los tres siglos de la colonia, se podría decir de esta aquí en Puebla, tan lejos de España y tan cerca de Dios, y la ya secular del gran vecino y enemigo del norte, como sabemos, tan lejos de Dios, etc. Sin duda, Vasconcelos estuvo muy consciente de ambas fuerzas en su proyección de una utopía de una quinta raza cósmico-mexicana, y también por eso, entre otras razones, ha sido muy criticado. Es una dimensión esta que no se puede ignorar al considerar los rasgos del dicho neomexicanismo en la generación que sigue la del posguerra, que había sido prevalentemente modernista y conceptualista, así como neosurrealista, porque se trata en varios sentidos de una especie de rebelión contra formas de expresión vividas como dominación o aún neocolonización ético-estética euronorteña. Claro, como en todas relaciones culturales, tampoco podemos descuidar sus intrínsecas componentes dialécticas. El hecho de que todos enfrentamientos y aún conflictos, lo vemos trágicamente estos días, se configuran en parte a través de espejismos más o menos manifiestos y evidentes. En este caso, no se puede ignorar que el redescubrimiento y la redefinición plástica de imágenes y objetos, sea populares, sea cultos, de la tradición histórica y prehistórica mexicana, así como de elementos neoideológicos, es decir, como fragmentos de ideologías revisitadas, por así decir, en segunda instancia, tienen también cierta resonancia con fenómenos artísticos norteños y europeos, cuáles, por ejemplo, ciertos aspectos del dicho pop art, etc. Así que no se puede ver la mexicanidad en el dicho neomexicanismo como la revisitación algo ingenua de contenidos supuestamente primarios, sino, por lo contrario, como la elaboración estética de hechos culturales conscientemente y en parte aún autoirónicamente retomados en cuenta para formular una nueva iconografía postmoderna y, tal vez, mejor dicho, postmodernista. Lo que distingue antes de todo esta neoiconografía en relación, por ejemplo, con la ideológica mexicanista de los muralistas históricos es lo fundamentalmente híbrido de su composición. Nada en ella es solo y simplemente lo que parecería ser. En ciertas obras, este carácter compuesto y heterogéneo se manifiesta de manera explícita. Les propongo como un ejemplo virtual un estandarte a project for a flag of a mexican colony, proyecto para una bandera de una colonia mexicana, significativamente el título fue en inglés, que nuestro finado es siempre muy querido. Adolfo Patiño, fundador, como recordarán, del grupo experimental Peyote y la compañía entre 1978 y 84 y quien tuvo una importante retrospectiva de su obra y su carrera aquí mismo en el Museo Amparo. Llamé virtual esta magnífica pieza tejida que integra imágenes de la Virgencita en lugar de las estrellas de la bandera estadounidense porque, desgraciadamente, ésta se perdió para siempre en la inundación accidental de una bodega de Nueva York. Pero, tal vez, fue ésta una fatalidad significativa, como si la propuesta de una colonia mexicana en los Estados Unidos, ahora tan divididos, fuera ya, entonces, demasiado radical para resistir a los azares de la crisis climática. Claro, un historiador de arte, yo no lo soy, no podría faltar de recordar, frente a esa imagen, las tantas banderas americanas propuestas, tal vez, tongue-in-cheek por Jasper Jones, por ejemplo, desde su primera exposición en Nueva York. Pero aquí tenemos también algo diferente y aún ajeno, no solamente por la sabiduría de la hechura textil que nos puede recordar aquellos o aquellos de Tepoztlán del Valle, sino su humor e impacto político. Por una comparación significativa, aquí les demuestro un dibujo muy elocuente del también finado gran artista californiano Chris Burden, cuyo espíritu cuestionador y rebelde podría situarse con sus candentes inscripciones en medio entre lo de Adolfo Patiño y Cisco Jiménez. Pero la Guadalupe es un símbolo eminentemente iberoamericano, una presencia mítica y transatlántica que evoca como tercer elemento esencial lo indígena de la tonalcia. Si no hay aquí propiamente la quinta raza a la Vasconcelos, por cierto, hay algo mucho menos cuantitativamente simbólico de las estrellas que se añadieron a la bandera norteamericana en la medida en que esta nación vino integrando territorios de conquista como nuevos estados de su unión, inclusive los adquiridos en guerras contra la nación mexicana. El humor sorpresivo del concepto visual de Patiño reside en lo contradictorio de la neopresencia de la Virgen en la bandera de los conquistadores gringos en una visión casi utópica si no fuera a la Zamiati también sartónica. Nótese como la Virgen de por medio lleva mantilla blanca, solar, no la habitual con su cielo nocturno estrellado. Es la visión de un hemisferio occidental donde ya no habría colonias y tal vez mejor dicho o tal vez mejor dicho donde a la rascóncelos otra vez todos pudiéramos ser a la vez colonizadores y colonizados bajo un cielo luminoso. permítame ahora retomar el asunto general de esta charla bajo otro ángulo. Estamos en Puebla y quiero recordar al artista poblano Germán de Negas quien nos reveló la originalidad de su sensibilidad neomexicanista en obras de los primeros años 80 en las cuales diferentes medios de su expresión se juntaban de manera para entonces inesperadas y en especial modo la pintura y la escultura así como la revisitación de una ideología zapatista se podía conjugar con lo imaginario de las procesiones y representaciones de la Semana Santa en Iztapalapa o de los deportes populares etc. Su extraordinaria exposición reciente en el Museo Tamayo de la Ciudad de México en invierno 18-19 nos confirmó si fuera necesario que lo que fue y sigue siendo el capítulo mexicano de aquel movimiento transnacional dicho de la nueva imagen tuvo y tiene vigencia muy por allá de las que habían podido ser las condiciones y circunstancias específicas de su primera aparición y aún más de su algo limitante clasificación como neomexicanismo porque en la exposición no solamente aparecieron nuevas esculturas de inspiración marcadamente precolombina junto con estos homenajes a sus antepasados la primera raza en ella vislumbraba también una serie de autorretratos casi doyescos en que la figura del artista se desdobla y aún adquiere la transparencia de duendes esqueléticos en otra sala una serie de retratos eróticos retomados esto desde fotos postales pornográficas del siglo XIX revelaban una ambigüedad figurativa que también afirmaba una distancia cognitiva en el juego entre la sensualidad y su representación en otro conjunto una cantidad de dibujos y esculturas apropiaban una iconografía de origen budista muy cercana de la entrega espiritual del artista pero lo que les quiero recordar especialmente es que se desplegó en aquella exposición casi la totalidad de una serie de decenas de pinturas todas inspiradas por el famoso suplicio de Marcias del último Tiziano el cuadro original representa el sátiro quien como tocador de flauta había osado desafiar a Apolo en su certamen musical colgado boca abajo y despellejado por asistente del Dios el joven eterno sensible e imperturbable tocando su instrumento les recuerdo que es en la sierra de Puebla de donde Venegas es originario donde se acaban de descubrir vestigios arqueológicos de las primeras representaciones y culto del Dios después conocido por los aztecas como Xipetotec cuyo sacerdote viste la piel de los enemigos vencidos y despellejados en Venegas y Tiziano un anciano sentado a un lado de la escena imagen probable del viejo pintor mismo aparece meditar sobre la pena del sátiro así como posiblemente sobre su propio destino de artista acercándose a los límites de su propia arte y de su vida como es sabido el cuadro del maestro veneciano es un ejemplo espectacular un ejemplo espectacular de su última manera casi impresionista al punto de que se ha podido suponer que nunca fue acabado sea como sea es impresionante la maestría y sabiduría de las 57 variaciones sobre el tema clásico del artista veneciano como si Venegas hubiese querido enfrentarse a su vez con la esencia musical del mito sacrificial en homenaje desafío a que puede haber sido el pintor más grande de todos los tiempos por lo menos en nuestra tradición occidental es decir que junto con el virtuosismo pictórico cuyos límites existenciales son trágicamente expresados por el sujeto mitológico mismo de la representación se afirma en el conjunto de esta obra gigantesca y algo obsesiva de Venegas con sus sutiles iteraciones y cambios sorprendentes un carácter de modernidad tan irreductible en su substancia conceptual cuanto por citar solo un ejemplo el de las literalmente innumerables idénticas representaciones de la Fátima recolectadas a través del mundo occidental por el artista belga mexicano Francis Alves claro no se trata de la misma cosa la proliferación iconográfico feticista de la imagen de Alice en la que se podría aún llamar su perversión liberatoria es en muchos sentidos el opuesto de la inversión y confrontación personal y artístico mitológica de Venegas pero en los dos casos sea como punto de partida Alice o de llegada Venegas uno de los temas es en el fondo el carácter imposible de la pintura misma o del arte frente a las instancias implícitas y explícitas reales o imaginarias del mundo de las imágenes recibidas y aquí llegamos cerca de la frontera misma de las fronteras mismas del dicho neomexicanismo sea como sea en la obra de un pintor escultor como Germán Venegas se perpetua a través de las décadas algo que no puede ser visto como ningún retroceso hacia prácticas ideologías vencidas ni como un enfrentamiento por muchos aspectos todavía vital y atrevido tanto con los matices de la tradición artística europea cuanto con las raíces de una arqueología imaginal de la geografía humana y transhumana del país si he evocado la exposición reciente de Venegas en el Tamayo en paralelo con la que los rodea de Cisco Jiménez en el Amparo no es tanto para comparar los dos artistas sus diferencias pueden ser más significativas que sus similitudes sino para subrayar cierto parentesco entre los espíritus de alguna u otra manera rebeldes de los dos ambos enraizados en una sensibilidad por decirlo así nativista en la cual casi cualquier elemento histórico clásico mitológico arqueológico y aún tecnológico puede ser arrancado transgresivamente de su contexto y discurso original para hablarnos de condiciones existenciales que son exclusivamente las nuestras hoy aunque muchos de sus rasgos salientes que se podían llamar post nihilistas ya fueron establecidos tan ética como estéticamente por lo menos desde el tramonto de la era clásica de la dicha ilustración no le voy a entrar a consideraciones históricas ni mucho menos solo quiero subrayar que este lugar vacío de la ética estética es compartido por la multimedialidad de Cisco Jiménez que opera globalmente aunque desde la perspectiva de las dulces sombras de sus barrancas de Cuernavaca su obra es al mismo tiempo y por alternancias objetual y pictórica artesanal y conceptual pero siempre caracterizada por algo entre lo desarmadamente espontáneo y lo irónicamente hipercrítico todo esto bajo el sentido de una familiaridad por así decir manual y técnica que no puede definirse sino como irreducibilmente mexicana frente a ejemplos del post minimalismo norteño vemos en Jiménez la incorporación de imágenes populares encontradas y aún materiales indígenas o el despliegue de inscripciones callejeras etcétera y la subversión también de alguna manera devocional por supuesto del contenido imaginario de exfotos impera la contradicción como en el caso de estos artistas dichos neomexicanistas se manifiesta en toda la obra cierta inclinación hacia lo familiar en el sentido de algo común en la experiencia callejera y de todo el mundo pero como en el caso de la pop y post pop art americana y europea esta no es toda la historia sino porque reproducir lo consueto el hecho es que este consueto es también invariablemente muy extraño en su decontextualización artística genera algo que se puede relacionar con lo que Freud llamó el unheitig y justamente según la etimología de esta noción alemana Freud mismo recordó como ya Schelling en 1854 había observado cito que todo es unheimlich lo que habría debido quedar escondido pero vino a la luz así podemos también recordar la exploración por Jacques Lacan de esta misma noción freudiana por ejemplo en su seminario del 62 sobre la angustia cuando dijo que el unheimlich nos sitúa en el campo donde no sabemos cómo distinguir entre malo y bueno placer y desplacer lo que resulta justamente en una angustia irreducible pero que apunta a lo real el real aquí con mayúscula es el cuestionamiento de esta realidad que me parece ser central en la visión y la obra de Cisco Jiménez y por supuesto de su supuesto neomexicanismo no se trata aquí de ninguna forma de inseguridad o no madurez psicológica sino de la aceptación radical por parte del artista de su condición por así decir postmoderna en la cual moviéndose en el mismo territorio de sus contemporáneos conterráneos entre otros galán de sama etcétera es como si él hubiera tomado otra dirección en la cual la transgresión conceptual de formas contenidos referencias etcétera fuera siempre asumida desde un principio se trata de un desplazamiento de todos los parámetros referenciales de la representación aún de la que se podría decir abstracta hacia esta tierra incógnita de una virtualidad concreta aún tangible física y visualmente en el despliegue de lo incóngulo de lo que no se debería ver decir oír etcétera es decir que el logos modernista queda como cancelado por una práctica casi sistemática de lo inesperado con qué finalidad tal vez para hacer la vida posible para el arte como dijo una vez el escritor Birmingham acerca de James Joyce y su Ulises con todas sus complejidades ambivalencias y sobre todo fluidez entre la realidad y la interioridad así que claras distinciones entre el pensamiento y el mundo externo han desaparecido en lugar de un estilo quedamos con quedamos con voces encontradas todas evanescentes las cuales todas como dijo Elliot a Regina Wolf reducen el estilo en futilidad pero en Jiménez la transgresión representativa repetida insistida tomada casi como un estandarte de una adolescencia irrenunciablemente rebelde cierto no carece de estilo no carece de estilo ni de su estilo siempre bien reconocible aun cuando se manifiesta en términos abstractos casi fueran bordados decorativos véase por ejemplo abstracta con plásticos aquí o el magnífico homenaje a la grande Annie Albers y sus cuadros tejidos aquí en la exposición de Puebla pero porque Stone after Annie Albers se llama pero porque una piedra siempre queda algo críptico aun en lo declarativo de la intención representativa y sus inscripciones aparentemente tan inequivocables un resto algo como dijimos no familiar un Heimlich que es una constante ineludible de toda la obra como de la personalidad de su creador piedra puede ser obstáculo bloqueo algo que impide el derrame fertilizante de los humores y tal vez de las imágenes porque como en mucha arte surreal del siglo que nos precede siempre la idea antecede la cosa y su presentación como figura pero si esto es de algún modo una forma de platonismo hay que reconocer una vez más su carácter constantemente fluido procesual y transformativo como en esta que cabrona pintura que cabrona pintura compuesta en el caso es el caso de decirlo a lo largo de casi diez años entre 97 y 2006 así los títulos mismos pueden inscribirse en la iconografía del artista casi como un comentario a veces como vimos y vamos a ver aún contradictorio o auto irón y en los títulos como en las imágenes puede tener algo de la inocencia del niño la grosería de Cisco Jiménez sobre todo en las inscripciones que nos obligan a detenernos frente a muchas de sus obras para leerlas en sus detalles así el texto me recuerda que el talentoso y algo irónico pintor congolés Sherry Samba decía tal vez en broma que por eso añadía textos sobre muchas de sus pinturas para que el público tomara el tiempo de leerlas y así mientras tanto se detuviera y las registrara en la memoria demuestro uno sin embargo frecuentemente en los cuadros de Zamba como en los de Jiménez las palabras explicitan una intención polémica que puede ser más o menos ya evidente en las figuras las palabras añaden sarcasmo pseudodidáctico a las escenas hay creo cierto parentesco transatlántico y tal vez aún afro mexicano entre el espíritu del congolés y del y del morelense casi casi como si la quinta raza soñada por Vasconcelos hablara con varias disonancias a través de los dos sea como sea cierto es que se despliega a través de gran parte de la obra de Jiménez un gusto algo travieso como dije por el empleo del lenguaje como instrumento a veces aún agresivo para descubrir es decir quitarles la ropa a las apariencias de las cosas sean somáticas instrumentales iconográficas íntimas o aún geocosmológicas para así nombrar o por lo menos indicar entidades representativas medio escondidas este proceso de desvelamiento puede ocurrir también a través de combinaciones inesperadas de elementos pertenecientes a órdenes diferentes y aún incongruos de las cosas cosas mismas por ejemplo en mezclas de lo orgánico con lo inorgánico de lo familiar con lo exótico de lo natural con lo artificial de lo popular con lo áulico de lo mediático con lo directo y contundente todo esto crea un efecto que podríamos llamar de extrañamiento pero no exactamente en el sentido dramático y técnico consagrado por Bertolt Brecht lo que se da aquí es una no eliminable distancia de con lo percibido pero siempre mirado de cerca se puede ver toda la obra de Jiménez como una especie de biblioteca personal algo loca por cierto pero todas las bibliotecas personales como todas las personas miradas de cerca resultan muy extrañas y producen efectos de concertantes con imágenes que se transforman como las de la poesía en recuerdos instantáneos en una especie de verdad les enseño ahora una obra de 1999 el pendejo más pendejo del oeste que apropia una plaja anuncio de metal blanca y negra pegada sobre un soporte de madera que celebra como indica la inscripción en su base casi un estilo de ex voto la experiencia provinciana de mirar películas norteamericanas norteamericanas de segunda en este objeto encontrado y sobrepintado la evocación nostálgica de imágenes de los medios de masa se vuelve trasfondo irónicamente defamiliarizado por uno de los iconos recurrentes en toda la obra de artista una especie de ser grotesco medio caricatura medio natural cuya calidad principal es justamente la de transformar su apariencia fue esta fue esta algún tiempo casi una firma de Jiménez pero una que afirma paradójicamente la conciencia de una identidad como atenuada understated aún de algún modo dañada pero al final indestructible como la infancia se trata claro de una infancia llena de peligros y por eso mismo no tan pura inocente sino una vez más cabrona en este cuadro pequeño pero no hay obras menores en Cispo Jiménez todas invisten toda su imaginación la vecindad con el vecino del norte es evocada a través de la imagen de aquel oeste que es el oeste del oeste del cual el far west de Hollywood se volvió una versión mediática dominada aquí como en otras ocasiones este reconocimiento es aceptado con nonchalance a un desapego para ser desviado y humorísticamente pervertido y así de alguna manera tal vez neutralizado en una especie de juego post-pop que recela su amargo alquijón como un secreto porque el artista nos habla siempre como si fuera por enigmas patentes es decir como si hablara solo con una explicidad que esconde su intención observa el ya mencionado novelista chileno Sandra cito todo el mundo habla solo esto nunca sale en las películas en las películas que alguien hable solo parece intolerable en su obra y a través de su obra Jiménez nos habla con desenfrenada insistencia en su occidentalismo neonativista como ya tal vez en el orientalismo de Germán Venegas podemos encontrar el rescate de hechuras tradicionales veas por ejemplo sus refinadas obras en cerámica con raíces específicamente mexicanas pero es también como si en su obra estas tradiciones fueran por así decir desraizadas y reveladas como ruinas o desechos de fuerzas en conflicto es este el paisaje fragmentado de un nuevo mundo inundado por los restos materiales y plásticos de un capitalismo supuestamente triunfador global pero limitado por su propia identificación con el norte de occidente como si en una especie de frenesí de reciclaje Jiménez recuperara el lavadero la llave el sillón del dentista casi como en ciertas esculturas de Charles Ray pero mientras Ray representa representa físicamente la ficción de sus hechuras en la transposición de materialidades Jiménez en esto más cercano de Warhol toma estas figuraciones como representativas del universo no jerárquico y mediático donde los objetos y sus dobles pintos o esculpidos son intercambiables y así de hecho desmaterializados lo que tenemos por fin es una especie de arte basura si quiere pero no en sentido disminuyente sino irreverente el sentido mismo es hecho por desechos y no solamente de imágenes de desechos o por el desecho de imágenes sino a través de las generalmente no percibidas entrañas de las cosas su secreto con perversidad juguetona el artista nos pone en escena el gran basurero de la historia estética de nuestro occidente transatlántico y cotidiano de nuestras propias imaginaciones sobre él que constituye una especie de victoria sobre nuestras raíces mismas pero necesaria y conscientemente como toda victoria una victoria de fiel ahora les muestro otro pequeño objeto que me parece también muy significativo según varios de los parámetros que evocamos hasta aquí se llama Ramallah Museum of Contemporary Art Ramallah como ustedes saben es la capital provisional hasta hoy día del gobierno de Palestina siempre en desesperante y desesperada espera de poder instalarse algún día en el este de Jerusalén después de los acuerdos de Oslo hubo un tiempo de cierto optimismo y a un desarrollo cultural en este pueblo que es también históricamente cristiano pero la fecha aquí es significativa porque son los años después de la dicha segunda intifada cuando Ramallah sus alrededores se encontraron más y más encercados y presionados por más y más asentamientos israelí con violentas demostraciones bombeos etcétera así la sardónica construcción miniaturizada de Jiménez hecha con dulces terrones que también recuerdan ciertas obras de Duchamp es al mismo tiempo la imagen de una utopía y de una ruina de un futuro personal y histórico siempre posible pero nunca realizado en el curso tan breve de nuestras vidas pero lo que la obra también enseña con su concentración formal y a pesar de todo es que este sueño transpolítico puede aún ser bello bello y dolido y posiblemente creo bello porque dolido de una belleza compleja agria punzante aunque se manifieste con una pena espesa y luciosa una vez más no hay trabajos menores en la obra de Jiménez como en cierto micro grabados surreales de Maxens por ejemplo o aquí en México en acuareles cosmopoéticos de Leonora Carrington la imaginación irrefrenable del artista conjuga realidades ajena por su naturaleza hasta formar entidades nuevas y ficticias cuya existencia es exclusivamente plástica pero siempre cargada por detrás por una que otra forma de pensamiento irrespectuoso de las convenciones es decir que hay casi siempre alguna infracción de las colindancias teóricas naturales mecánicas humanas y deshumanas entre diferentes órdenes de referencias visuales y aún ideológicas en esta imagen por ejemplo pintada significativamente en la ciudad de Nueva York en 1991 la invocación de una santa purificación del aire por parte de un ser hierático tal vez femenino nos fija con su ojo hipnótico y medio oriental de por detrás de su máscara diez años antes del once de septiembre y treinta antes de la pandemia el arte puede ser a veces profético y es coronada por un ventilador bajo el arco del barroco industrial es esta una remota y sardónica referencia al infamante insignia Arbeit Macht frei sobre la entrada del campo de exterminación de Auschwitz es cierto que en mucho de su trabajo Jiménez visita los disfraces ornamentales a un rococó de la intrusión industrial en la naturaleza y se trata claro de visitaciones artísticas es decir plásticas antes que todo pero no sin sus connotaciones ideológicas y aún irónico polémicas como se ha dicho sino como vimos geopolítica como sea todavía en este nuevo milenio nos quedamos enjaulados por nuestros impotencillos domésticos y otros y entre ciertas posibilidades arcaicas de alguna plasticidad natural no mediatizada parecen desvanecerse en medio de las intrusiones de la tecnología feminicidad aquí frente a pinche tatuaje ya se se me está borrando recuerden la novela de Zamyaki por donde empezamos y noten los diagramas geométricos por detrás debajo de la danzante soñante sirena tatuada son estos los cálculos que pitagóricamente podrían subjacer al orden plástico de las cosas y aún a la mecánica de una sensualidad sin inhibiciones hay al centro de toda la obra una casi omnipresente preocupación con el cuerpo sus apariencias y manifestaciones sus afueras y sus interiores su belleza y su caricatura su sensualidad y su sexualidad y sus funciones y por encima de todo la precariedad de su salud es decir su vulnerabilidad fundamental es una visión radiográfica que podemos encontrar también en la obra de Jean-Michel Basquiat como si la acción como si la acción representativa implicara por lo menos una alusión o ilusión pseudo terapéutica o un hechizo a través de una visión y inscripción subcutánea aquí glándula pendeja está firmado enfrente doctor Cisco Jiménez casi un disfraz como el de doctor Lacra seudónimo como ustedes saben el conocido artista oaxaqueño contemporáneo de Jiménez porque como escribe en otro contexto la escritora canadiense Sheila Hetty en su novela Pure Color nuestras vidas están llenas de miserias pero qué tal la excitación de ser aquí juntos en estos tiempos terribles les hará falta algo que tenemos que tenemos en esta vida que tampoco podemos gozar de haber porque no creemos que un mundo nunca vaya a llegar en el cual nuestra pena particular haya desaparecido todo esto a través de inscripciones somáticas en una cosmografía como vimos heterogénea de lo que se podría llamar lo funcional cotidiano en que aún lo invisible aparece como manifiesto mientras lo evidente se esconde por cierto sin desaparecer a través de una plétora de juxtaposiciones incónguas falopicosas aquí es un buen ejemplo de esta manera de proceder del artista por acumulaciones sustracciones la sustracción siendo evidente en la desolación o soledad de los fragmentos halógenos y y hay y hay muchos otros ejemplos en la obra donde la fragmentación misma puede figurar sintéticamente por así decir lo que yo he llamado acumulación sustracción veas veas aquí por ejemplo esta cerámica seccionada rompecabezas o puzzle geométrico cuya fragilidad es balanceada por la gran delicadez de la hechura y de la pintura como si sólo así pudiera revelar su invulnerabilidad y la del sonido que evoca y la cerámica cuatlicúe geometrizada a un tiempo frágil y potente es también fragmentada por la tela de araña que la envuelve y la protege la diosa terrible es un tema precolombino recurrente en la obra del artista junto con otros que se refieren con más o menos reverencia pero siempre no sin ironía a elementos y sitios significativos de la que podríamos llamar la mitología arqueológica mexicana por contrastes les puedo mostrar una obra también histórico fantástica tanque 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 de un gran artista casi contemporáneo de Jiménez el finado norteño Julio Galán que como pueden ver se refiere a la otra gran mitología mexicana que ya evocamos al principio de esta charla la de la dicha conquista con su inundación cultural desde las carabelas de Cristóforo Colón aquí tragada irresistiblemente por el mismo artista en ella podemos discernir otro nivel de acumulaciones y dudas sobre la quinta raza y la raza cósmica posiblemente no tan digeribles pero regresemos a lo nuestro porque ya nos queda poco tiempo en la mezcla de lo arcaico y de lo actual entre los vestigios geográfico turísticos y sus imágenes gráficas y sonoras por cierto hay asuntos pendientes historias que poco faltó que olvidemos en la acumulación de datos una vez más visuales y sonoros que nos inunda como el océano de Galán pretender de hacer orden en todo esto sería tarea ingenua y de hecho imposible y esta confusión acumulación si es a veces divertida nos puede dejar también con cierta melancolía que es el retaje de nuestra modernidad desde el principio y no hay fuerza más estimulante que la melancolía nos dice aquí el artista mismo heredero en esto de la imaginación de Durero pero si Durero fue el primer autorretratista moderno Cisco Jiménez distribuye su apariencia como ya vimos autotradiográficamente regada fragmentariamente a través de toda su obra autoradiográfica regada fragmentariamente a través de toda su obra en esta en su conjunto es su autorretrato claro claro se podría decir lo mismo de cualquier verdadero artista aún de los más abstractos como por ejemplo el escultor gringo chilango Thomas Glassford pero en el caso de Jiménez creo la observación sobre la identidad creador objeto tiene una relevancia áptica decir manual porque se trata aquí de una mirada activa y poderosa y de una red de correspondencias que nos puede recordar las que investigaban algunos de los espíritus más visionarios a veces al borde de la herejía que inauguraron parascientíficamente y esotéricamente nuestra época moderna como Bruno Paracelso etcétera pero también artistas modernos y revolucionarios como Joseph Beuys con su sentido de una hiperrealidad que conecta ahora no solamente como para ellos el microcosmo humano con el macrocosmo astral en todo su sentido sino los planes experienciales y espontáneos otra vez de nuestra condición cotidiana regada entre medios y instrumentos visibles e invisibles desde lo infinitesimal hasta lo macroscópico y desde lo manual artesanal hasta lo virtual y sus telecomandos pero si siempre queda presente la duda porque ya no tenemos parámetros de referencia seguros es decir metafísicos y la física misma más y más nos revela áreas de profunda incertidumbre que parecen aún trascender en el inframicroscópico como en el ultramacroscópico las tranquilizantes fronteras entre orgánico e inorgánico previsible y estocástico dinámico y entrópico es una realidad en expansión a la que parecería que el artista sólo puede enfrentarse a través de una que otra forma de exceso iconológico y lingüístico de ahí la que podríamos llamar la desmesura visual y lexical de Jiménez estas expresiones imágenes y objetos que se nos enfrentan muchas veces con embravecida ineludible y por lo tanto inquietante comicidad y sonido es una ficción pero una ficción que al igual que todas las ficciones en la historia de la humanidad está basada en hechos reales desde encima de las altas cúpulas cubiertas por figuras mitológicas de muchos templos hindú de la India altavoces transmiten casi sin parar invocaciones que nadie al parecer escucha sin embargo crean un ambiente sonoro paradevocional que constituye otra realidad que se conjuga con las de las imágenes sacra sacras es algo similar que podemos a veces descubrir no sin humor ni sin broma en el diálogo entre las figuras y las palabras de Cisco Jiménez casi en un despliegue de esta sensualidad litúrgica con que sus sensores pudieran describir aspectos de la poesía de Le Fleur du Mal de Jean Baudelaire pero es también muy mexicana esta conjunción del humor con la tragedia como podemos ver por ejemplo en esta acuarela juvenil ya casi feminista de Frida Kahlo que la pintó en el hospital después de su terrible accidente como regalo para su querido amigo el poeta tlaxcalteco Miguel Lira con el cual ya en la prepa había hecho parte del grupo rebelde artístico-político y bohemio de los Cachuchas ella se auto llamaba modestamente Cachucha número 9 es como ven una representación de una representación urlesca una escena de teatro sobre un trasfondo pintado en mala perspectiva es esta distanciación y desdoblamiento que me hace pensar en Cisco Jiménez en su manera Jiménez en su manera de mirar a través aún lo que no se puede ver empecé este recorrido neo-mexicanista con la evocación de la novela neo o mejor dicho anti-utópica nosotros del ruso Zamiati sin pensar en lo trágicamente absurdo de lo que se está haciendo suceder en Europa del Este que rinde la novela bien actual pero sí por cierto muy consciente de que toda la obra de Cisco Jiménez es como un comentario sorno y desesperado a pesar de su humor constante sobre lo sur y hiperreal de cualquier relato posible de nuestra condición actual histórica geofísica y aún política y mediática lo que el ensayista norteamericano Ross Dutá llama muy acertadamente nuestro retro futuro relatos que en toda la obra de Jiménez pueden tomar para nuestros desconciertos este amenazante aire de verdad y claridad del presente y así a través de esta exposición podríamos también ver buena parte de la obra como un largo cuento por capítulos y al mismo tiempo como un libro donde podemos entrar y salir por cualquier parte aún si con ciertas sensaciones de desamparo como de puertas giratorias al encontrarnos con esta colección de figuras divergentes singularidades sincrónicas y diacrónicas perseguidas a través de aproximaciones sucesivas y a menudo aún negativas su significado podría considerarse insondable pero siempre de alguna manera preciso y nos protege de cualquier ilegítimo optimismo sin normalizar el misterio ni disminuir el dolor los dejo meditar si quieren alguna de esas perspectivas y posibilidades al revisitar la magnífica exposición en el Museo Amparo de la ciudad de Pleda y agradeciéndoles su amable atención perfecto doctor pues para cerrar solamente si usted quisiera hacer una reflexión final antes de cerrar esta sesión para despedirnos nada más saludarlos con muchísimo cariño quiero mucho al Museo Amparo la ciudad de Puebla donde estuve con el Instituto de Investigaciones Estéticas hace unos años y me acuerdo con mucho cariño del museo de una comida que nos ofrecieron ahí encima en el techo maravilloso y entonces estoy con ustedes y muy contento de haber tenido esta ocasión de hablar con ustedes muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a usted nuevamente doctor por su participación en esta con esta maravillosa conferencia que hemos podido seguir con usted a través de esta modalidad en línea queremos también agradecer a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión y por supuesto queremos invitarlos a visitar la exposición de Cisco Jiménez Anatómica que va a permanecer en las salas de exposiciones temporales hasta el próximo 20 de junio les recordamos que nuestro horario de visita al museo es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y continuamos ofreciendo entrada gratuita todos los días para todos los visitantes muy buenas noches doctor Pellizzi esperamos verlo muy pronto gracias muy pronto en el Museo Amparo muy buenas noches para todos y los esperamos en la exposición de Cisco Jiménez gracias 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 por ver el video.